Bienvenidos a Jugos y Más, soy Hazel y hoy vamos a hacer un arroz al cilantro y te voy a enseñar la manera correcta para que no te quede duro, no te quede masoso y te quede riquísimo. Empecemos. Para hacer el arroz vamos a utilizar dos tazas de arroz que equivalen a 420 gramos. El arroz que yo estoy utilizando es el arroz basmati de grano largo, pero puedes usar de cualquier marca siempre y cuando sea grano largo. Ahora bien, vamos a utilizar dos cucharadas soperas de aceite, también vamos a usar un diente de ajo bien picadito, una cucharadita de sal. Para darle un aroma totalmente diferente utilizaremos el jugo de medio limón verde, utilizaremos 4 cucharadas soperas de cilantro y un cuarto de cebolla bien picadita tamaño mediano. Vamos a utilizar un total de 5 tazas de agua que equivalen a 1250 mililitros para que te quede muy bueno. Vamos a hacer esto al arroz, a mi me gusta lavarlo bien, yo se que hay amigas que no lo lavan porque sienten que les queda masoso, pero realmente es bueno lavarlo porque acuérdate que vienen sacos, vienen paquetes, lo empaquetaron, tocaron muchas manos, tocaron muchas superficies. Y también de esta manera le quitas el exceso de almidón y así comes mas saludable. Después de enjuagarlo 3 veces te vas a asegurar que quede totalmente sin nada de agua antes de empezar a cocinar. Luego en una sartén vamos a agregar el aceite, puedes usar el aceite de tu preferencia. Aquí vamos a agregar la cebolla y el diente de ajo, que por cierto si no te gusta usarlo fresco puedes utilizar media cucharadita de ajo en polvo y también te sirve. Vamos a sofreír por alrededor de 2 minutos hasta que la cebolla esté transparente. Cuando la cebolla tenga una textura de esta manera vamos a agregar el arroz y aquí lo estamos haciendo a temperatura alta todo porque queremos sofreírlo antes de agregar agua. De esa manera se seca, se dora, se tuesta y claro si la hornilla de tu cocina es bien grande entonces le tienes que bajar a temperatura medio alta. Pero en este caso yo lo voy a hacer así. Ahora bien, cuando ya esté más o menos tostado lo que vas a hacer es que le vas a agregar sal. Aquí muchas amigas le agregan consomé de pollo, perfectamente lo puedes hacer. Pero si agregas el consomé de pollo no agregues sal porque no quieres te quede bien salado. Ahora vamos a seguir sofriendo. Y yo te tengo una pregunta, no sé si solo soy yo, pero siento como que cuando yo estoy sofriendo el arroz, si no le doy así como 3 golpes a la sartén, como que no sé, no puedo cocinar sin darle sus 3 golpecitos. Luego lo que vamos a hacer es esto. Vamos a sofreír hasta que tenga así, mira que se suelten todos los granos. Y cuando pase eso le vamos a agregar el agua. Recuerda, 2 tazas de arroz, 5 tazas de agua. Luego vamos a mezclar muy bien asegurándonos de que todos los granos estén sueltos en el arroz. Aquí es muy importante esta parte. Para que el arroz no te quede duro, no te quede masoso y te quede como tiene que ser. Es muy importante que cuando le agregues el agua no lo vayas a tapar. Deja que se seque un poco para que de esa manera te quede lindo. Cuando tu arroz luzca de esta manera va a ser el momento de mezclarlo un poquito, nada más para asegurarnos que el aceite esté bien mezclado. Y luego lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar a fuego bajito por 15 a 20 minutos hasta que esté seco y crezca de la manera correcta. Ahora bien, pasados los minutos tiene que lucir de esta manera. Seco, suave, suelto porque eso sí tiene que quedar suelto. Ahora, es muy importante que cuando hagas esta receta no le mezcles nada todavía. Deja que se enfríe un poco para que cuando pase eso esté a temperatura más tibia y ya luego le empiezas a agregar los ingredientes. Porque si agregas los ingredientes, por ejemplo, el cilantro estando caliente va a perder su color. Entonces necesitas hacer esto. Cuando ya pasen los minutos con un tenedor lo sueltas un poco. Esto ayuda a que se vea más bonito a la hora de servir. Y siempre usa un tenedor, no una cuchara porque de esa manera no lo vas a poner masoso. Luego vas a exprimir el jugo de medio limón. También puedes usar el limón amarillo, pero en este caso siento que el limón verde le da un aroma aún más delicioso. Asegúrate que no vayan las semillas en el limón. Yo ya se las había sacado. Luego vamos a agregar el cilantro. Y sí, ya sé, estás pensando y si le agrego perejil. Bueno, sí puedes agregarle perejil, pero el aroma le va a cambiar totalmente. Porque son dos hierbas totalmente diferentes. Ahora bien, cuando hagas esto lo vas a mezclar con un cucharón de madera de esta manera. Y como ya no está caliente no se va a poner masoso. Por eso había que dejarlo enfriar un poco. Cuando ya esté listo lo puedes acompañar de muchas maneras. Lo puedes comer con un bistec ranchero, lo puedes comer con un bistec borracho, lo puedes comer con pollo, lo puedes comer con todo lo que tengas en casa y con lo que gustes. Y si te gustan las recetas así fáciles y rápidas, te invito a que te suscribas al canal. A que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos y todas las recetas. Ahora bien, yo lo voy a acompañar con un pollo porque pues sale bien, ¿verdad? Aparte de ser económico hay que comer rico. Y esta receta a mi me encanta. Espero te haya gustado. Regálame un like, suscríbete, déjame un comentario, déjame saber desde donde me estás viendo. Y yo me voy a despedir de ustedes deseándoles un bello día y que Dios me los bendiga. Chao. Chao.